Mucha atención porque después de cuatro meses de silencio, reaparece Maren García, la viuda del gran Omar Gélez y nos ha dejado a todos boquiabiertos con revelaciones impactantes sobre su vida sin su amor y una sorpresa que nadie esperaba. Bueno, decidí hoy aparecer porque hoy es un día especial, de verdad para mí, hoy es un día especial y obviamente también compartirles porque les he quedado debiendo y contarles muchas cosas de mi vida que estoy segura que quieren que les cuente, que quieren saber. Este 28 de septiembre, una fecha que quedará marcada en su corazón, Maren García decidió abrirse con sus seguidores. Confesó que estos meses han sido los más duros de su vida, pero que Dios y sus hijos le han dado la fuerza para seguir adelante. No ha sido fácil, comentó con voz entrecortada, mientras revelaba que ha encontrado en los libros su mayor refugio. Entre sus lecturas destaca un año con Dios, un devocional que le ha dado paz, un día a la vez, donde aprendió a vivir el presente y por supuesto la Biblia, su guía espiritual. Pero la gran noticia que tiene a todos hablando es la resurrección de la agrupación, la gente de Omar Gélez. Sí señores, aunque Maren jamás se lo imaginó, hoy está liderando el proyecto que más apasionaba a su esposo y lo hace con el corazón lleno de gratitud. No sé mucho del tema, pero Dios ha puesto en mi camino a personas idóneas para guiarme, expresó emocionada. Y como si fuera poco, esta noche en un reconocido local de Bogotá, será la primera presentación oficial de la nueva etapa de la gente de Omar Gélez. Maren no quiso despedirse sin agradecer a sus fieles seguidores. Leó cada uno de sus mensajes y sus palabras siempre llegan en el momento justo. Así que queridos seguidores, este es el momento de demostrarle nuestro apoyo más que nunca. ¿Quién está listo para acompañar a Maren y a la agrupación en esta nueva aventura? Déjanos tu mensaje de aliento y comparte este momento histórico para el vallenato. Y recuerda, si quieres estar al tanto de toda la parándula vallenata, no olvides seguirme, comentar y compartir para estar en contacto.